E iniciamos con cota inferior, ¿sí? ¿Qué pasa con la cota inferior? Básicamente nos está estableciendo es un piso del algoritmo y usamos la notación omega Omega de g de x son f de x tales que existen constantes positivas c y k tales que el algoritmo está entre 0 c por g de x menor o igual que g de x para los x mayores o iguales que un k Entonces, ¿qué pasa? Entonces, suponga que un algoritmo se encontró que la cota es omega de n ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de ejecución del algoritmo siempre va a estar por encima de una función en términos de n Siempre va a estar por encima Ya aquí hablamos es de cota inferior ¿Sí? Ya aquí hablamos es de cota inferior Muy bien ¿Y cómo lo...? Entonces, suponga que para un algoritmo se encontró que t de 1 es igual a omega de n cuadrado Y que para t de 2 es omega n los de n Entonces, ¿qué se puede esperar con respecto a los tiempos de ejecución? Con respecto a t de 1 y t de 2 ¿Qué pueden esperar ustedes de t de 1 con respecto a t de 2? T de 1 siempre va a estar por encima de n cuadrado Y t de 2 siempre va a estar por encima de n Los de n, ¿estamos de acuerdo? Pero se asegura que t de 2 va a correr más rápido que t de 1 siempre omega, omega es j inferior si, o sea lo mejor que puedo esperar de TD1 es que comporte cuadrático y lo mejor que puedo esperar de TD2 es que comporte como en el OTN lo mejor, pero no me habla del peor caso si, en el peor caso podría ser que TD2 sea peor que TD1 si, la notación no entonces, la notación omega o j inferior solo nos habla de lo mejor que podemos esperar de un algoritmo y, bueno realmente esta no es la que me interesa sino que me interesa es theta que es cota ajustada la cota ajustada es que tanto o la función tiene piso y techo la misma función, es decir que está enmarcada en un nivel polinomial cuando un algoritmo es theta es un algoritmo estable porque siempre va a tener el mismo comportamiento entonces f de n es igual a theta de g de n y si, solo si f de n es o de g de n y f de n es omega de g de n o sea, cumple ambas cosas entonces aquí, básicamente recuerda ah, bueno esta notación no es chica esto de aquí abajo no, no lo vamos a ver esta notación chica no me interesa ni o, ni esta me interesan mucho esto casi no se usa entonces voy a concentrarme en theta entonces bueno, esta tampoco entonces muchachos ¿qué pasa con esto? demuestre que n cuadrado más 5n es theta de n al cuadrado ¿cómo hacemos eso? entonces, para que sea theta ¿qué tiene que cumplir? ¿qué tiene que cumplir? cero y ser qué? omega de n al cuadrado vamos a empezar con la primera demostración n cuadrado más 5n es o de n al cuadrado entonces viene lo mismo n cuadrado más 5n es menor o igual que c por n al cuadrado básicamente entonces aplicamos el límite cuando n tiende a infinito y pues básicamente nos va a dar n cuadrado sobre n cuadrado más 5n sobre n al cuadrado menor o igual que c por n al cuadrado sobre n al cuadrado dándome resolviendo el límite me da 1 menor o igual que c es básicamente que c es mayor que 1 ¿buenas? entonces acá sería básicamente esto ¿sí? ahora bien muchachos tenemos el siguiente caso n cuadrado más 5n es omega de n al cuadrado ¿cómo da con omega de n al cuadrado? pues da n al cuadrado más 5n y aquí cambia el sentido de la desigualdad mayor o igual que c por n al cuadrado simplemente cambia el sentido de la desigualdad eso es todo entonces muchachos pues obtenemos la misma situación que es infinito entonces n cuadrado sobre n cuadrado más 5n sobre n cuadrado menor o igual que c por n cuadrado sobre n al cuadrado y aquí me da que c es menor que 1 ¿vale? aquí me da que c es menor que 1 entonces ustedes pues pueden escoger un valor un poco menor de c por ejemplo c igual a 0.5 ¿sí? y pues en este caso recuerden que la única restricción es que el c no sea negativo ¿sí? entonces por ejemplo aquí pueden escoger c igual a 0.5 y aquí pueden por ejemplo escoger c igual a 2 entonces se cumple muchachos que n cuadrado más 5n es theta de n cuadrado se cumple las dos entonces debe cumplirse tanto que sea o de n cuadrado como omega de n al cuadrado básicamente listo dejo allí que tomen sus apuntes de nuevo les insisto que no copien todos sino que hagan apuntes estratégicos ¿y en la hora de que tengamos la constante en omega un 2 un 3 o un número mayor a 1? la constante en omega por ejemplo de 5n al cuadrado o algo así pues al final es que no hay un 2 o sea 0.5 es menor pero y si una diga no mayor no te va a dar porque n cuadrado más 5n por ejemplo y colocas 2n cuadrado 2n cuadrado en algún momento lo supera y la constante por esa razón tiene que ser menor que 1 ¿sí? porque es que n cuadrado más 5n pues es n cuadrado y le aporta más alguito un poquito entonces para que se esté por debajo debe ser menor ¿sí? ¿ya? lo importante es que sea mayor que 0 ¿sí? lo importante es que la constante sea mayor que 0 recuerden que con el límite estamos viendo pues hacia n es muy grande si en algún momento un medio n cuadrado va a estar por debajo de n cuadrado más 5n si en algún momento va a suceder eso bueno miremos un segundo ejercicio muchachos apuntes estratégicos dejen de estar copiando todo ya hemos hablado de eso de tomar apuntes entonces tengo por ejemplo n al cubo menos 5n cuadrado es o de n al cubo ¿cómo demostramos eso? entonces sería n al cubo menos 5n cuadrado es que o de n al cubo y n cubo menos 5n al cuadrado es omega de ¿qué? ¿cómo? teta si si tiene que ser teta si porque tiene que ser ambos entonces muchachos recuerden límite cuando n tiende a infinito de n al cubo de n al cubo menos 5n cuadrado es menor o igual que c por n al cubo y aquí tenemos límite cuando n tiende a infinito de n al cubo sobre n al cubo menos 5n cuadrado sobre n al cubo menor o igual que c por n al cubo sobre n al cubo al resolver el límite nos va a dar que c es mayor que 1 ¿vale? cualquier c mayor que 1 pues opera allí sin ningún problema ¿y cómo cambia acá? el límite cuando n tiende a infinito de n al cubo menos 5n al cuadrado mayor o igual que c por n al cubo y aplica en el mismo proceso o sea entre o y omega es el mismo proceso solo que cambia el sentido de la desigualdad y el límite cuando n tiende a infinito de n al cubo sobre n al cubo menos 5n al cuadrado sobre n al cubo menor o igual que c por n al cubo sobre n al cubo y aquí resulta que c es menor ¿qué hago? mientras sea mayor que c por n ¿sí? entonces muchachos allí ya tienen ambas como les dije el proceso es exactamente el mismo en ambos casos bien les doy un momento para que tomen apuntes muchachos recuerden tomar apuntes estratégicos no copiar todo el tablero eso es lo más ineficiente que uno puede hacer porque enfocan su atención es copiar del tablero no en la explicación tienen que muchachos la universidad se gana con estrategia también es esfuerzo más estratégico bueno ¿el símbolo del segundo? ¿el símbolo del segundo? ¿dónde? ¿aquí? no, perdón de allá el segundo Ea sí, este es mayor sí, tienes toda la razón sí, claro eso lo cambia el sentido de la desigualdad vale, muchachos ahora pues en el examen yo no suelo hacer preguntas de ese estilo de diga si es n cuadrado o no yo hago preguntas son un poco más estratégicas de comprensión entonces vamos a atacar estas preguntas de comprensión y ahorita les voy a dar otra vez la cantaleta de toma de apuntes ¿sí? para que mejoren eso un poquito entonces muchachos entonces una primera pregunta podría ser dada la función n cuadrado más 8n de a dos funciones dos funciones o de gdn que cumplan con ser o de gdn bueno de indique más bien así porque no se entiende indique o de gd1 dn y o de gd2 dn ¿qué les estoy pidiendo ahí? de dos cotas superiores ansitóticas b indique omega dgd3d1 dd3dn y omega dgd3dn ¿sí? esa sería la segunda pregunta ¿sí? y c indique como solo hay una teta d gd4dgd5dn básicamente dm una dm dos cotas superiores dm dos cotas inferiores y dm la cota ajustada ¿sí? la cota ajustada siempre es una bien muchachos la segunda entonces la segunda puede ser un estilo de esta pregunta un algoritmo tiene entonces tenemos dos algoritmos td1 y td2 ¿vale? las cotas de td1 y tenemos las cotas de td2 ¿vale? entonces muchachos las cotas de td1 td1 tiene un comportamiento de o n al cubo y tiene una cota inferior de omega dn log dn el otro algoritmo muchachos tiene comportamiento tdn al cuadrado ¿sí? entonces ¿qué puede decir de ambos? y siempre se garantiza entonces y siempre se garantiza que uno sea mejor que el otro eso serían preguntas de examen de lo que les esperaría pues sería recuerden que el examen es la semana que sigue después de semana santa es normal clase y la semana siguiente es examen o sea nos quedan dos clases y luego examen ¿vale? no es una clase normal la siguiente si o sea no váyanse no o sea váyanse por mi que vayan de vacaciones no hay problema porque creo que las necesitan sin embargo la otra semana les dejo el taller pero el taller es para entregar el domingo de la semana después de semana santa yo respeto o sea el taller que les voy a colocar hoy se entregan hasta el domingo de pascua esa semana no los voy a molestar y el siguiente taller se entregaría pero el siguiente domingo o sea el domingo en la semana del parcial si me siguen allí si claro hasta el domingo de pascua el domingo de pascua el domingo o la otra semana cuando empieza la semana santa ya si ustedes se van a vacaciones pues entreguenlo antes si no yo les respeto despacio a ustedes muchachos tranquilos